El jueves el presidente Petro me dedicó uno de sus comentarios a través del Twitter que yo apoyé a Rodolfo Hernández, lo cual es mentira en todas las dimensiones posibles de la palabra mentira. Él que se reunió con él, que le pidió que fuera su vicepresidenta. Cuando la corrupción está rondando y los escándalos están avanzando, él sale a atacar y a decir mentiras. Y por supuesto, entre sus fervientes seguidores, seguidoras, pues hubo varias respuestas. Voy a comentar algunas de esas. Un señor que se llama Levi Rincón escribió lo siguiente. ¿Dónde están las gorreas que fueron a regalársele a Rodolfo Hernández? ¿Qué van a decir ahora? Malparidos de mierda. Cínicos y c******. Viejo corrupto. Sobra, sobra toda esa vulgaridad, hombre. El peor bodeguero de Petro. Ja, ja, ja. Pero te reuniste con el bobo de la c******. ¿Qué razón de qué? De hablar nomás. Si preguntas, peor bodeguero de Petro, hablamos con Rodolfo Hernández, discutimos acerca de sus propuestas. Y señalamos todo lo que tenía contradictorio con nuestras propuestas. Yo voté en blanco peor bodeguero. Gina Antónica. Quiero un diagrama de esos bien lindos que hace Sergio Fajardo. Gracias Gina. A mí me gustan, ¿cierto? En el que explique su apoyo al corrupto Rodolfo Hernández. Me quedará muy difícil porque yo no apoyé al corrupto Rodolfo Hernández. Entonces, con un poquito de lógica, que no es muy compleja, puedes entender que es imposible que yo haga eso. Dexarber Klein escribe este profesor de Uniandes. Yo creo que le ha faltado un poquito de rigor. Por seriedad, le falta seriedad. Cuando dice una mentira tan tonta. No, profesor Klein, no le luce decir mentiras y ponerse en esa posición tan baja. Usted tiene un título muy importante en una universidad muy importante. Honrelo. Esas son las cosas que pasan a veces en las redes sociales. Se dan todo tipo de agresiones de esa naturaleza, como les acabo de leer. A mí no me gusta estar en esta confrontación. Pero entendí que en este mundo de las redes toca responder.